Muy buenas noches. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros. Gracias. 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 Muy bien. Buenas noches. Vamos a comenzar entonces con la última clase para este curso de Excel avanzado. ¿Verdad? Recordarles que esta es la última sesión y creo que ya se les avisó, no sé, si van a tener hasta el día de mañana para poder realizar la evaluación práctica, perdón, la evaluación teórica final. Tengo entendido de que casi siempre es un día después de de que finalizan conmigo las tutorías. Entonces vamos a finalizar el tema de hoy y para que ustedes puedan estar preparados para poder realizar lo que es la prueba de fin de curso. Como siempre, el orden, ¿Verdad? Ante todo vamos a ver el tema, el objetivo, vamos a tener el desarrollo, la práctica y la sección de preguntas. Siempre si las hay, aunque siempre que van saliendo en el camino, pues trato la manera de irles contestando. El tema de hoy es código de programación para los formularios. Mi nombre es Carlos Mauricio Valdame, bienvenidos y voy a estar con ustedes a lo largo de esta hora de trabajo, ¿Verdad? Para que ustedes puedan consultar sus dudas e inquietudes, ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, cualquier cosa, ¿Verdad? No duden en hacer la pregunta respectiva. Muy bien, el objetivo de hoy es dar a conocer a los participantes código básico de programación para los formularios de usuarios de Visual Basic. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con el desarrollo. Como lo hemos estado viendo a lo largo de estas cinco sesiones, incluida ya esta, ¿Verdad? Desde que empezamos a ver macros, empezamos a ver una cierta, un cierto trabajo que se realiza con Excel. Excel no solamente es lo que nosotros hacemos de ser una hoja de cálculo, de usar funciones, de usar código, perdón, operaciones matemáticas, sino que también sirve para que nosotros podamos ver el lado de la programación en sí. A continuación, en las láminas que les presento, vamos a encontrar códigos, ¿Verdad? Que nos van a servir de utilidad a la hora de que estemos trabajando con los diferentes libros de Excel cuando nosotros querramos realizar programación. En este caso tenemos, por ejemplo, un código para el botón cancelar, ¿Sí? Este botón cancelar, este botón cancelar, ¿Sí? Es un botón que nos permite cerrar, ¿Verdad? Lo que sería en este caso, el formulario que nosotros tengamos. En este caso, este botón tiene otro código que si se recuerdan, ese código es el código que aparece ahí, que yo les había dejado de tarea para que ustedes investigaran. Y era un loadmi, ¿Vean? Con ese código, ustedes fácilmente hacen que su formulario se cierre. Entonces, este código, esa línea, pequeña línea que ustedes están viendo ahí, hace el milagro de cerrar el formulario que nosotros tengamos y cierra el programa por defecto, ¿Sí? Muy bien, no sé si lo investigaron ustedes, ¿Se recuerdan? Entonces, esa línea es, hace lo mismo que aquella palabra que nosotros ocupamos en el día de ayer, ¿Verdad? Que decía END, o sea, fin, ¿Verdad? Entonces, recordemos de que dice acá que para agregar este código puedes hacer doble clic sobre el control. O sea, viendo el control en el formulario, yo doy doble clic y se agregan automáticamente esta sentencia de acá y esta sentencia de acá. En su, si no le hemos cambiado el nombre al botón. Si le cambiamos el nombre, obviamente el nombre del botón va a aparecer acá, antes del guión bajo. Correcto. Ya salía en una pregunta de laboratorio, Isabel. Muy bien. Excelente. Entonces, esta pregunta, ¿Verdad? Este comando hace exactamente eso. Cancela todo, todo trabajo del formulario, ¿Verdad? Entonces, por esa razón es que ahí lo que se hace es como descargar el formulario. ¿Verdad? Unload. Descarga. O, y el mi es, descárgame. En este caso se lo estamos diciendo al programa. Muy bien. Seguimos. Vamos acá con un botón que siempre lo hemos visto, ¿Verdad? En este caso, el botón aceptar. Y a diferencia del botón cancelar, el botón aceptar colocará datos en las cajas de texto. En las celdas, por ejemplo, aquí se ha puesto A1, B1 y C1. ¿Sí? O sea que lo que hace este botón es que toma lo que está en la caja de texto, text box 1. ¿Sí? Y se lo agrega ¿A quién? A A1 de la hoja 1. Miren. Eso es lo que está haciendo este código. Entonces, este command button 1 es el nombre de este botón aceptar. Si, como les decía, si lo, si le cambiamos el nombre, por ejemplo, btn aceptar, entonces command button no va a estar ahí cuando nosotros le demos clic al objeto, sino que va a aparecer btn aceptar. Muy bien. Entonces, cuando decimos worships, worship es la hoja de trabajo. ¿Sí? Entonces estamos invocando a la hoja de trabajo de, con el nombre que aparece ahí. ¿Sí? Luego, cuando le ponemos punto range, le estamos diciendo que vaya a la celda. ¿Sí? Y eso está entre unas, entre paréntesis y comillas dobles. Al cerrar eso le ponemos punto value, porque que le vamos a agregar un valor. ¿Y cuál va a ser el valor? El valor que tenga text box 1 punto value. ¿Sí? En mi. ¿Sí? Este código lo que está diciendo es que va a ir a buscar el control que se llama text box 1, y su valor se lo va a agregar al rango A1 en la hoja 1. Y así lo va a hacer en la siguiente orden y la siguiente orden. ¿Sí? Y dice por acá, al pulsar el botón aceptar, se transferirán, dice, los valores de los controles text box 1, text box, hacia las celdas de la hoja 1. ¿Mira? ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que hace este botón. Entonces estamos viendo código que podría ser de mucha utilidad para nosotros. Yo les he proporcionado, quiero ver, con este serían cuatro ejercicios diferentes, ¿Verdad? De, tanto de macros como de trabajo en formularios UVA. Y sí, espero que hayan visto el video que les mandé, les compartí por ahí, que estaba muy interesante, ¿Verdad? Hacen un pequeño programa en Visual, en Excel, usando Visual Basic punto, Visual Basic para aplicaciones. ¿Verdad? Entonces espero lo hayan visto, espero que lo hayan intentado hacer, porque aquí la cuestión es intentar. Claro, y si no sale, enhorabuena. Luego está otro, otro botón. Quiero ver si no nos equivocamos, correcto. Ok. Aquí está un botón, pero este es un código, si ustedes se recordarán, cuando utilizamos controles de formulario. En este caso, ese botón que aparece ahí, lo dibujamos en una hoja de cálculo. ¿No? Y el código que vemos a continuación, es el código que invoca a un formulario. ¿Cuál formulario es? Se llama formulario 3, o sea que ya le cambiaron el nombre, ¿Sí? Entonces, priveizu, ahí miren, CMD ingresar, o sea que a este botón le pusieron CMD ingresar. Si se recuerdan, en dos clases atrás se les mencionaba de BTN, ¿Verdad? De botón. Pero en inglés le dicen command, command. Entonces CMD es comando, ¿Sí? Entonces por eso aquí ellos usaron CMD ingresar, para denotar el nombre de este botón, del botón ingresar. ¿Sí? Espero que en esto no se vayan a confundir, ¿Sí? Si ustedes ven CMD o BTN, estamos hablando del mismo control, de un botón. ¿Estamos? Entonces vamos a la siguiente orden. Load formulario 3. Dice cargar a un objeto llamado formulario 3, o sea que tienen que haber creado un formulario que tuviese el nombre o que le hubieran puesto el nombre de formulario 3. Luego de que ya lo carga, en la siguiente línea, lo manda a llamar para mostrar. Entonces le ponen formulario 3.show. Show en español es mostrar, ¿Verdad? Entonces por esa razón es que vemos esta orden. Y luego terminamos el end zoom, que es del private zoom que tenemos acá. O sea, cuando abrimos esta línea, la tenemos que cerrar con end zoom. ¿Ok? Muy bien. No sé si haya preguntas hasta acá. Habemos 6 personas en la videoconferencia, más mi persona. Quisiera saber si tienen alguna duda. Ahorita no. Gracias Isabel. Los demás. Milton, Isabel. No he escuchado a Miriam por ahí. Quiero ver si ella se incorporó Miriam. Ajá. Sin preguntas. Pone atención. Muy bien. Excelente. Qué bueno. Muy bien. Estos son, como les digo, códigos que se ocupan, ¿Verdad? Dentro de la programación, como son, son códigos de programación regulares, les vamos a decir, porque necesitamos un botón insertar. Un botón agregar, un botón salir, un botón cancelar y así sucesivamente. Vamos a ver el siguiente. ¿Verdad? Este es otro botón para el botón salir. Aquí se me fue el botoncito de ingresar, pero el botón salir, ¿Sí? Un load me, ¿Sí? Lo que estábamos mencionando anteriormente. Y es que este botón me cierra la aplicación. Ah, aquí estaba. Era al revés. Muy bien. Aquí tenemos el botón de borrar, ¿Sí? En este caso, el botón borrar, si ustedes se fijen, le pusieron BTN borrar. Para que vean que sí se ocupa, ¿Verdad? Podemos usarlo como CMD y el nombre del botón o BTN. En este caso le pusieron BTN borrar. ¿Y qué es lo que están haciendo acá? Bueno, aquí tienen uno, un cuadro de texto, dos, tres, cuatro, ¿Sí? Cuatro cuadros de texto. Y cada uno de ellos es igualado a MT. ¿Qué dijimos que era MT, señoras? Esta creo que, no sé si les salió como pregunta del, de los laboratorios. ¿Qué era MT? O algunos dicen ENTAI, pero no sé el nombre. Ajá. Vacío, teacher. Correcto. ENTAI es vacío. Muy bien. Excelente. Entonces, le estamos diciendo de que TXT producto, TXT cantidad, TXT precio y TXT total, me los pongan en vacío, ¿Sí? Y por último, esta línea, ¿Qué hace? Veamos TXT producto punto set focus. ¿Qué hace? ¿Alguien se recuerda? Lo vimos en las dos últimas clases anteriores. Ok, Isabel dice que no se recuerda. ¿Alguien que sí se recuerda? ¿Nadie? Enfocado, teacher. Correcto. Hablamos del foco, ¿Verdad? Se recuerdan que yo les hacía mención del cursor. Cuando nosotros escribimos aparece una barrita intermitente. A eso le llamamos cursor, ¿Sí? A la, a la flechita del mouse le llamamos puntero. Entonces hay que distinguir entre esos dos elementos. Entonces, en el cursor, nosotros queremos que el punto de foco de inicio para, para agregar un nuevo producto, que me imagino que es para el caso de este ejemplo, que sea en TXT producto. O sea que, si tengo T, eh, producto, cantidad, precio y total, yo quiero que el cursor para empezar a escribir empiece o aparezca en donde esté el campo para escribir el producto. Porque es lo primero que yo voy a escribir, ¿Sí? Entonces, el set focus, lo que me está diciendo es, escuche bien, que el cursor con el que vamos a escribir empiece o aparezca en donde vamos a empezar a escribir. ¿Y en donde vamos a empezar a escribir? En TXT producto. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna. Ok. Ok, excelente. Vamos avanzando. Por acá está otro código para guardar, miren. Este se recordarán bastante ustedes. De este se recordarán bastante ustedes, ¿Sí? Un momento. Un momento. Ok. Este botón guardar, ¿Sí? Creo es otro ejemplo de otro código, ¿Verdad? Y lo vamos a analizar, ¿Sí? Pero analicemos primero qué campos tiene. Tiene campo código. Tiene campo nombre, apellido, sexo y teléfono. Miren, ¿Sí? O sea, tiene cinco campos. Entonces. Vamos a empezar acá. Dice que está en un botón llamado BTN guardar. Que es este botón. Entonces, el botón lo que hace es que selecciona. La, el rango desde A2. O sea, que aquí esto empieza en A2. Miren. A2. Luego dice. Que inserte. Una fila. En la selección. ¿Y cuál es la selección? No la del Salvador Verde. Sino que la selección. Que tenemos acá arriba, ¿Vean? Por eso es que hay. Está esta jerarquía. Primero hay que seleccionar. Para luego insertar. Porque no puedo insertar si no sé dónde lo voy a insertar. Esa es la lógica de estas dos líneas de código. Entonces, después de tener seleccionado o saber en qué celda tenemos seleccionado. Entonces, le decimos que inserte una fila en la selección. ¿Y cuál es la selección? A2. Luego decimos. Fíjense bien. Active Ships punto CEL. CELS. Dos de uno. O sea, en la fila dos. Columna uno. ¿Y qué me va a poner ahí? Lo que tenga de valor numérico. Porque este val me convierte lo que esté aquí de texto en números. Si se recuerdan. En valor numérico. La siguiente línea. ¿Qué es lo que hace? Active Ships punto CELS. Dos de dos. Ah, siempre en la fila dos. Pero ahora en la columna dos. ¿Y qué es lo que vamos a agregar ahí? El nombre. Mira. Con su propiedad. Text. O sea, que vamos a ir a tener el texto que está. En aquel. Cuadro de texto llamado TXT en nombre. Y así sucesivamente. Hasta el último. Igual el último se convierte. Como es texto. Se convierte a un valor numérico. ¿Sí? Y se finaliza. Y esto es la opción de guardar. ¿Sí? Vamos a ver si este ejemplo. Ya lo vi. Ya tenemos uno. Creo. En los ejercicios anteriores. No sé si fue el lunes o el martes. En el que lo. En el que desarrollamos. Uno parecido. ¿Verdad? ¿Sí? Y aquí tenemos. Por ejemplo. El caso de. De este código. Vean. Active Ships punto CELS. Dos de uno. Punto CELS. Aquí le estamos diciendo. Que también. Sea en la fila dos. Columna. Uno. ¿Sí? O sea. En a dos. ¿Sí? Es como que estuviéramos escribiendo. Algo parecido a range. ¿Sí? ¿Sí? Esta línea de acá. Se parece a esta de acá. ¿Ven? Luego. Selection punto. Entitle row. Punto insert. Que es insert. Y de ahí empezamos nosotros. A agregar todos estos. Valores. ¿Verdad? Que están en las diferentes cajas de texto. Por aquí hay algo también. Que cuando alguien escriba. Bono. Por ejemplo. El sueldo. Se va a calcular. El sueldo va a ser. El bono. Más. El total de días. Por el total. De pago. Dice por acá. ¿Sí? Esta ya es una. Una operación. ¿Sí? Estamos. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a ver el ejercicio. Del día de hoy. ¿Sí? En el caso del ejercicio. Pues es un ejercicio bastante sencillo. ¿Verdad? Me gustaría que pudiesen. Verlo. Verlo ustedes. Pueden descargarlo. De. Del. De la plataforma. ¿Verdad? De. Inglés Corporativo. Y es este que tengo a continuación. Me confirman. Si ven mi pantalla. Por favor. Sí se ve. Ok. Muy bien. Vamos a analizar rápidamente. Los códigos que están acá. ¿Verdad? Tenemos. Fíjense bien. Eh. Aquí tenemos tres botones. Y en cada ejercicio. Tenemos. Otro botón que nos abre un formulario. Primero vamos a ver el funcionamiento. Y luego vemos los códigos. Ok. Veamos. En el menú. En el menú. Sí. Tenemos ejercicio cero uno. Ejercicio cero dos. Y ejercicio cero tres. Lo que va a hacer estos. Es que me va a dar. Al darle clic. Aquí. Me va a mover. A cada uno de los. Ejercicios. Ok. Entonces. Sí. El menú. Lo que hace nada más. Es enviarme a cada una de las pestañas. Sí. Entonces. Cada uno de ellos. Tiene un botón. De programación de AppTX. Que nos lleva a. Visual Basic. Para aplicaciones. Ok. Ok. Entonces. Si analizamos. Vamos a darle aquí clic. A modo de diseño. Si analizamos. Por ejemplo. Los códigos. Vemos. Por acá. Que. Acá tenemos. Fíjense bien. Ejercicio cero uno. Ejercicio cero dos. Y ejercicio cero tres. Entonces. Aquí lo que estamos haciendo. Es que. Cada botón. Se le ha puesto este nombre. Fíjense bien. Vamos a ver. Si no nos equivocamos. Aquí en propiedades. Veamos. Aquí. Veamos. Ok. Creo que aquí. No nos va a aparecer el nombre. Pero. Si le doy clic. Por ejemplo. Acá. Y le doy. Ver código. Este es el que me sale. Vean. Sí. Y lo que estamos haciendo aquí. Le decimos. Shits. Y entre paréntesis. Y comillas dobles. Invocamos. A ejercicio cero uno. Le ponemos punto select. Sí. Para eso. Para eso sirve. Esta orden. Sí. Lo que está haciendo. Nada más. Es. Llamando. A la. Hoja. Llamada. Ejercicio cero uno. Sí. Por eso. Cada uno de ellos. Perdón. Por ello. Cada. Cada vez que le damos clic. A alguno de estos botones. Verdad. Ya automáticamente nos mueve. A la. A la hoja de cálculo. De llamada así. Por ejemplo. Ejercicio cero uno. Me mueve a esta. Pestaña. Eh. Ejercicio cero dos. A esta. Ejercicio cero tres. A este. Verdad. Muy bien. Esos son los códigos. ¿Ven? Los códigos no son. Ustedes ahí lo pueden descargar. Verdad. Sin ningún problema. Pueden descargarlo. Y poder visualizarlo. ¿Sí? Esto. Algunas veces se agrega. Yo a veces. Solamente le dejo el del comentario. Nada más. Verdad. Para. Para acordarme de que. Es de la macro. Tal verdad. Y evitarme que haya tanto espacio. Por ahí. Eh. Innecesario. Ok. Muy bien. Aquí inclusive. Ya se fijaron. Este. Ya aparece ejercicio. En minúscula. Y aquí está mi mayúscula. Ok. Va. Esto es. Vean. En. Los. Códigos. De la. Porque son de la macro. A esto les han llamado. Menú. Miren. Bueno. Así se llama. Creo. Pero. Así se llama. Perdón. El archivo. ¿Sí? Macro con menú. Así se llama. Ok. Entonces estos botones. Estos tres botones que ustedes ven acá. Fueron insertados con controles de formulario. Eso quiero que quede bien claro. ¿Sí? Muy bien. Ahora. ¿Qué pasa con los que están aquí? Veamos este. Por ejemplo. Le vamos a dar clic derecho. Y le vamos a dar ver código. Y miren qué es lo que hace ese botón. Solamente me llama a un formulario. FRM. Registro. Se llama. ¿Sí? Y vamos a ver acá. Y sí. Exactamente. Hay un formulario llamado registro. Le vamos a dar doble clic. Porque queremos ver qué es lo que tiene. Le damos doble clic. Y esto es. Lo que visualizamos. Vean. Un formulario que tiene nombre. Días trabajados. Pagos por día. Bono. Y sueldo. Miren. Ok. Ok. Entonces vamos a ver qué hace acá. Vamos a ver si el control nombre tiene programación. Ah, no. No tiene programación. Miren. Entonces. Cerramos. Vamos a ver el botón guardar. Y el botón guardar sí tiene. Miren. Ok. Acá lo que está diciendo es de que en la celda. Que tiene dos como fila. Sí. Que sería aquí. Miren. Miren. Sí. Se seleccione. Dice. Y luego que se inserte una nueva fila. Fíjense lo que. Lo que está pasando ahí. Y dice que en el campo de nombre. Que se lo asigne a la celda. Que esté en la posición 2,1. O sea. En la fila 2. Columna 1. Esto es la ubicación. Miren. Cuando le decimos apti chip. Cells. Estamos dando. Requiere una ubicación. Entonces. El primer valor es fila. El segundo valor es columna. Entonces. Aquí le estamos diciendo. En la fila 2. Columna 1. O sea. En A2. Sí. Luego. Esta cuál sería. Veamos. Miriam. Cuál sería 2 de 2. 2,2. La que sigue. La que sigue a la derecha. Día. Si aquí. 2,1. Es A2. Perdón. A1. No, no, no. Perdón. Perdón. A2 sería. Esta cuál sería. B1. No. B. Dos. Correcto. Sí. Correcto. La siguiente sería C. Dos. No sería tres. No, es que estamos por la columna. Esta sería A2, B2, C2, D2 y hasta E2. Ok, ok. Gracias. Sí. Ok. Aquí el número, el número que está después del 2 en este caso, delimita el número de columna. El, el, el orden de la columna. Columna A, columna B, columna C. Columna D, columna E. Miren. Entonces aquí sería A2. Aquí sería B2. Aquí sería C2. Acá sería D2. Y por último tendríamos E2. Miren. Revisando acá, terminamos hasta aquí, hasta E. Miren. Veamos. Ahora veamos su funcionamiento. Vamos a ver. Ah, pero falta algo, algo. El sueldo aquí, nosotros no generamos ninguna operación. Entonces quiere decir que el campo sueldo neto tiene una operación. Vamos a ver si es verdad. Cerramos aquí. Sueldo neto y ahí, perdón. Bono es. Aquí en bono, sí. En bono dice que el sueldo va a ser igual al valor del bono. O sea, va a convertir el texto que está en bono a un valor numérico. Y lo que le va a sumar al valor del di, de los días por el valor del pago. Creo que este sería el pago por hora, creo que es el valor de la hora. ¿Sí? Entonces este resultado lo va a asignar a TXT punto sueldo. ¿Y quién es TXT punto sueldo? Es este. Miren. ¿Cómo lo sé? Porque aquí está su nombre también. ¿Vean? Miren. TXT sueldo. Veámoslo ejecutándolo. Vamos a ver. Registro. Vamos a registrar a Miriam. Miriam López. Miriam. Miriam ha trabajado 30 días. Y el pago por día es. De 25 dólares le vamos a poner. No sé si era poquito. Iba a disculpar. Y luego le vamos a decir que le vamos a regalar un bono de 50 dólares. Y su sueldo neto es de 800. Si le damos guardar. ¿Qué va a pasar aquí? A ver. ¿Qué va a pasar si yo le doy guardar? Señores. Lo va a poner en esa base y va a bajar a Carlos. Correcto. Le vamos a dar clic en guardar. Agrega a Miriam. Mire, trabajó 30 horas por 25 dólares el día. Más el bono de 50 y le salió un sueldo de 800. Pero aquí falta algo. Fíjense bien. Aquí hay un error. ¿Por qué? Porque los datos no fueron borrados. Si le vuelvo a dar guardar. Miren. Entonces aquí hay un error. Vamos a ver el código. Sí. Revisemos el código. Le vamos a dar clic acá. Y correcto. Acá ya terminó esto. ¿Sí? Ya lo agregó. Pero nosotros necesitamos que estos valores queden ¿Cómo? Estos valores queden limpios. Correcto. Entonces ¿Qué valor vamos a ocupar? Empty. Miren. Sí. Empty. Vamos a agregar esto porque si no aquí hay algo que no le agregaron los que estaban programando. Empty. 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 Vamos a agregar bono también. Empty. Y por último TXT sueldo. Le vamos a agregar Empty. Mira. Y nos falta algo más para que sea bien ordenado. Que el foco del texto aparezca aquí. Miren. Set focus. Veamos ahora. Sí. Vamos a ver. Sí. Le vamos a dar aquí. Y ahora vamos a poner. Era Henry López. Henry López. Henry López. Trabajó 30 días. Y le pagaron 29 dólares la hora. Pero a él le dieron un bono solo de 25 dólares. Y le van a pagar 895. ¿Qué va a pasar cuando le demos clic en guardar? Isabel. ¿Qué va a pasar? Se va a poner siempre sobre. Va a desplazar los que ya están y se va a poner sobre ellos. Pero adicionalmente a eso, ¿qué va a pasar con los datos en las cajas? Tendría que quedar en limpio. ¿Y el cursor? No sé cómo se dice eso. El cursor tendría que aparecer aquí donde dice el nombre. Veamos. Mira. Ahí está. ¿Vean? ¿Sí? Entonces ya mejoramos este formulario. Pero vamos a hacer algo más también. Porque de eso se trata esto. Vamos a agregar un nuevo botón. Miren. Vamos a agregar un nuevo botón. Ya que si yo me llegara a equivocar, por ejemplo. ¿Verdad? Ah, este botón es personalizado. Vamos a copiarlo. Cuando es personalizado aquí la cosa cambia. Vamos a agregar aquí. Miren. Vamos a agregar aquí y le vamos a cambiar por limpiar. Miren. Ok. Y cuando le demos clic aquí, le vamos a dar doble clic. Y en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Este botón se llama Command, Button, Button porque yo no le cambié el nombre. Bueno, pero si se lo cambio aquí, sería BTN Limpia. Ok. Hoy sí. Doble clic. Y ahí estamos. Este ya lo puedo borrar. Ahora lo que hago aquí es que hago esto. Simple. Copio a esto. Y se lo pego acá. Miren. Y cierro. Veamos. Estaba escribiendo y no me percaté, ¿Verdad? Que le puse esto. Y no era, no es nadie. Entonces le voy a dar clic en Limpiar. Miren. Sí. Y automáticamente ya limpiamos nuestras cajas de texto listas para. Para agregar un nuevo registro en este caso. Ok. Preguntas con este código, señores, ahorita. Revisémoslo ahí rapidito. Este es todo el código, miren. No le tengan miedo al código, el código hay que estudiarlo, el código hay que aprenderlo, nada más. Sí. Vamos a borrar esto para que no se nos vea tanto. Eso es, eso es todo el código de ese formulario. Veamos. Preguntas. De ese código. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Si no hay, me dicen. Me gusta que queden. Más que hoy es el último día y ustedes van a tener bastantes cosas que hacer y hay que terminar de retroalimentar esto. Vamos a hacer rápido aquí. Vean. Este primer espacio que está acá. Dijimos que selecciona una celda y inserta una en blanco. Sí. Eso es lo que hace eso. Ok. ¿Qué hace la siguiente parte? Esta. ¿Qué es lo que hace? Que le dice que lo que esté en T, que esté en nombre, se lo inserte a la celda A, A2, en la primera. Sí. Que se lo inserte ahí, a esta. Esta sería en B2, esta en C2, esta en D2 y esta en E2. O sea, estos, los valores que tengan las cajas de texto. Sí. Estos valores que tiene el formulario, cuando nosotros lo hayamos escrito, eso van a pasar a estas celdas. Mira. Ok. Sí. Luego, ¿Qué hace la tercera parte? Veamos. ¿Qué hace esto? Las primeras cinco líneas inicializan en vacío los campos TX de nombre. O sea, vacío, vacío, que no tenga nada. Y la última, lo que hace es que. ¿Qué es lo que hace la última? Que era lo que yo les decía, que si yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco campos. Y aquí escribí la última vez. Esta línea lo que hace es que toma el valor. Sí. Toma el valor acá. Y lo retorna. Sí. Para el primero, en este caso. ¿Por qué? Porque yo estoy diciéndole que este valor. Este cuadrito, perdón. Es esa celda que acabo de seleccionar. Esta. Sí. Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahí. Le estoy diciendo. Oiga. Si yo escribí aquí de último. Quiero que por favor el cursor pase para acá. Sí. A la primera posición. Eso es lo que hace esto. La, la del botón, este, limpiar. No lo voy a explicar porque ya lo expliqué acá, ¿verdad? Estos son los, las opciones para limpiar los cuadros de texto. Y el último es para la posición del cursor. Ahora, el que sí me puedo detener a explicar es este, ¿Vean? ¿Sí? ¿Qué hace o qué está sucediendo en este, en este, en este TXT? Que cuando escriba usted el bono, ¿Sí? En la casilla de sueldo se va a evaluar algo. ¿Qué se va a evaluar? Vamos a convertir el bono en un número y le vamos a sumar una operación. El valor numérico que está en los días con el valor numérico de lo que vale el pago por día. Y eso se va a convertir en una, lo que nosotros conocemos como una operación de multiplicación. El asterisco acá es, ¿Qué es el asterisco? Multiplicación. Multiplicación. Correcto. Excelente. Entonces, aquí lo que se está generando es una operación. ¿Cuál es la operación? El número de días por el valor del día y a eso le sumamos el bono. ¿Mira? ¿Sí? ¿Vean? Y ahí obtenemos lo que es el total del sueldo. Así es como lo evalúa esta forma. ¿Sí? Esta forma. Ojo. Ahí hay que tener mucho, mucho cuidado. Entonces. Así sería en este caso con respecto a este formulario. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Hablar ahora o callar para siempre? No, aquí no vayan a callar para siempre. Creo que en realidad no está difícil. Es cosa únicamente de estar practicando para encontrar como que se nos quede, pero no es tan difícil porque al principio sí le tenía un montón de miedo cuando empecé a explicarlo. Correcto. Como lunes quizás. Ajá. Sí. Pero ya estarlo practicando, sí, ya se comprende mejor y ya no quedan muchas dudas. Eh, usted me mandó el ejercicio, no lo he podido revisar porque no estoy en casa, estoy, 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 este, fuera de mi casa, ¿Verdad? Pero, eh, revisé que usted me había mandado el, el de, no sé si el de ayer o el de antier. Creo que fue el de martes. Ajá. Entonces, pero sí le funcionó, Miriam. No le dio ningún problema. No, sí, sí, funcionó. Excelente, muy bien, me alegro, qué bueno. Muy bien, ya revisando este del formulario de registro, vamos a cerrar, ¿Verdad? Y hoy nos vamos a ir al menú, ¿Verdad? Y vamos a ir a ver el ejercicio dos. Y aquí tenemos, eh, código, cantidad, precio unitario, delta total, ¿Vean? Y aquí se ingresan productos. Me, me suena este, ¿Verdad? Como algo que ya hemos hecho. Y vean ahora el formulario. ¿Sí? El formulario acá ahora tiene dos botones, imagínese. Esto va de, de, de más en más, ¿Verdad? Pero bueno, qué bueno. Entonces, regresamos acá. Y ahora tenemos producto, cantidad, precio unitario, total. Vamos a ver qué pasa. Voy a intentar introducir un producto. Por ejemplo, eh, litro de leche. Vamos a poner, vamos a poner una cantidad de cinco, de seis. El precio unitario es de tres sesenta y cinco. Ah, mira. Y ya me pone, ya me encuentra lo que es el, el total de esa compra. Mira. Ahora, ¿Qué va a pasar? Me intuyo yo, ¿Verdad? Que va a pasar que cuando yo le dé guardar, estos elementos se van a agregar a esta tabla. Vamos a ver si es cierto. La vamos a guardar. Y miren, se guardaron, pero ahora ya no se guardaron arriba de arroz, sino que por debajo. ¿Sí? Ya vamos a ver cuál es la función o cuál es el código que está haciendo eso. Pero nótese que tenemos el mismo problema ahora. Miren. ¿Ven? ¿Sí? Entonces le vamos a dar borrar acá y eso limpia los cuadros. Entonces vamos a revisar este código. Ver código. Y ahora vamos a ver que el formulario que se llama es FRM producto. ¿Sí? Vamos a darle doble clic a RFM producto. Y ahora vamos a activar. Vamos a ver qué código está. Voy a agregar, voy a mover esto un poquitito porque de verdad a mí me gusta un poquito más el orden. Así. Verdad, etcétera, etcétera. Muy bien. Aquí estamos. Ok. Ahí está. Ok. Tenemos producto, cantidad, precio unitario y total. Me imagino ahora que por lo que acabamos de ver, precio unitario debe tener una fórmula. Y aquí está. Miren. ¿Sí? Precio unitario. Precio, perdón. Tiene una fórmula que es el total de la cantidad por el precio. Miren. ¿Sí? O sea, cantidad por precio se multiplican cuando se escribe el precio unitario. Y aquí se escribe el total. Ahora veamos lo del botón guardar que ya me llamó, ya me llamó la atención. Ok. Y aquí está. Vean. Tenemos que ahora se selecciona el rango o la celda A2. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto anteriormente. Ok. Entonces. Pero sucede que ahora le agregaron esta orden. Miren. Veamos qué hace esa orden. Y dice. Do while not is empty. At the x. Y dice. At the cell punto offset. Uno coma cero punto select. Y le da loop. Ah. Ok. Muy bien. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Con esta orden le estamos diciendo. Hacer mientras. Óigalo bien. No esté vacía la celda activa. ¿Qué es lo que va a hacer? Y dice que va a recorrer desde uno cero. Que es la selección a la que se va a basar. Uno cero es A1, por decirlo así, en este caso. ¿Sí? Y dice que va a recorrer hasta que encuentre una vacía. Ah. Entonces. Por eso cuando nosotros le dimos aquí. ¿Verdad? No se puso arriba de arroz. Sino que se puso hasta aquí. Veamos ahora. Café soluble. Soluble caja. Vamos a poner. Yo soy cafetero. Vamos a poner cuatro. Y le vamos a poner que la caja vale. Dos setenta y cinco. Ok. Once dólares. Mire. Le doy guardar. Y se agregó. Como A1. Está vacío. No está vacío. Perdón. A2. A3 tampoco. A4. A5. A6. A7. A7. Si estaba vacío. Entonces ahí lo agregó. ¿Sí? Por esa razón. Es que. En este modo. Esta es la orden para verificar si está vacío. Que se agregue. Si no. Que lo haga por debajo de ellos. ¿Y qué se va a agregar? En la celda activa dice el producto. Vamos a ver. El producto. En la siguiente. Sí. En la siguiente sería 0,1. Aquí es diferente. Miren. Porque le estamos dando este valor como un requerimiento de corrida. Le llaman en programación. Entonces aquí ya no es uno. Ya no es dos. Uno. Dos. 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 Tres. Aquí es cero uno. Cero dos. Y cero tres. ¿Por qué? Porque esta fila ya no va a ser siete. En este caso. Sino que va a ser cero. Entonces la fila cero. Coluna uno. ¿Verdad? Perdón. Ajá. Aquí solamente que en el caso del código. Esta sería cero coma cero. ¿Sí? En la celda activa. Entonces la siguiente sería cero coma uno. Que sería donde va la cantidad. Luego el cero coma dos. Donde va el precio. Y luego cero coma tres. Donde va el total. ¿Sí? Pero el total. Recuérdense que es una. Es un. Es una operación que se va a ejecutar a través de esta. De esta orden. Cuando hayamos escrito. El precio unitario. ¿Sí? Solamente. Para. El criterio. Aquí se agrega algo. Que se llama. Format currency. El format currency. Es el formato de moneda. ¿Sí? Si mi máquina fuese. Yo fuese. O estuviese en China. Por ejemplo. Y yo tuviera mi computadora. De acorde. A la región de China. O de Japón. Entonces mi format currency. Serían los jens. O la moneda local. Pero en este caso. Como soy en El Salvador. O automáticamente me genera el. Signo de dólar. ¿Ok? Por eso es el format currency. Y se lo aplica a los dos. Miren. Al precio. Al precio. Y al total. ¿Sí? Entonces. Veamos ahora. Como. Ya vimos. Como funciona. Pero. También aquí. En el botón guardar. Hay un pequeñísimo problema. ¿Verdad? Que estos valores. También se los deberíamos de agregar al final. Aquí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cada vez que agregamos. Necesitamos un campo vacío. ¿Verdad? Vamos a agregar libras de. Pollo. La libra de pollo. Vamos a llevar unas 8 libras de pollo. Y la libra de pollo vale. 1. 1. 65. Le vamos a poner. ¿Ok? 13. 20. Le damos guardar. Y me deja el espacio para. Para agregar otro producto. ¿Sí? Si yo me hubiese equivocado. ¿Verdad? Acá. Le puedo dar borrar. Y este sí funciona. ¿Verdad? ¿Sí? Muy bien. Revisemos rápidamente el código. ¿Verdad? Por si hay alguna duda de este. Este está. Este tal vez el que. El que haya un poquito de duda. Es ese que está ahí. Esa parte. ¿Por qué? Porque es la que recorre. A ver si hay. A ver dónde es que está un espacio vacío. Y ahí inserta. ¿Sí? Después de que ha hecho esto. Dicen. Hacer mientras no haya vacío. Y habilita la celda activa. Y habilita la celda activa. La celda activa en este caso es A2. ¿Por qué es A2? ¿Por qué sé que es A2? Por esto. Porque el encabezado es A1. Miren. Es la fila 1. Entonces comienzan A2. La fila 2. Y eso sería más que. Más que todo eso. Y aquí un poquito de confusión. Podría haber. Porque obviamente. Podríamos hacer esto también. Vamos a ver. Lo que yo les estaba mencionando. Vean. Esto mismo que acabo de hacer. Tendría que funcionar. Vasos. Desechables. Cantidad. Vamos a poner. 8. Vienen 0.60. Y al darle guardar. ¿Vean? ¿Sí? Por eso les hacía mención. De que el 0.0. Esto es lo mismo. Que digamos así. ¿Por qué? Porque la celda active cell. La va a tomar como la 0.0. Y de ahí nosotros movemos esto. ¿Sí? Vamos a ver rápidamente. El último formulario. El último formulario. Es del ejercicio 3. Y es. Este sí está bastante completo. ¿Verdad? Porque al abrirlo. Hace. Podemos hacer cuatro cosas. Y miren que interesante. Podemos guardar. Buscar. Actualizar. Y eliminar. Vamos a guardar. Por ejemplo. Vamos a guardar uno de código 1. Vamos a poner el nombre. Carlos. Luego. Galdámez. Sexo. Aquí creo que lo están poniendo. M o F. Y el teléfono. Le voy a dar guardar. Miren. Lo mismo que hemos estado haciendo. Pero pasó algo. Otra vez. ¿Qué pasó? Que los campos no se limpian. Entonces en este botón todavía hay otra cosa que modificar. Muy bien. Bueno. Le voy a dar aquí eliminar. ¿Y qué pasó? Se eliminó mi último registro. ¿Vean? Porque es el que yo tengo acá. ¿Sí? Muy bien. Bien. Entonces. Si yo por ejemplo. Borro todo esto. ¿Sí? Y pongo por ejemplo este código que está acá. Miren. 1, 2, 4, 601. Uy. 601. 602. Le había puesto. Y le doy buscar. Dice que hay un producto encontrado. Y me llena los datos con todos estos valores. Miren. Miren. Y entonces aquí nos equivocamos porque no era Andrea. Sino que era Andrés. Y no es femenino. Sino que es masculino. Y si le damos actualizar. Me genera otro mismo código. Con ese elemento. ¿Vean? Entonces aquí hay una situación algo complicada. ¿Vean? ¿Sí? Pero. Si yo busco este elemento. Y le doy eliminar. Me va a eliminar Andrés. O sea. Aquí hay una cuestión. Donde tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ver el código. Y con esto vamos a finalizar. Se llama el formulario estudiante. Vamos a darle doble clic. Y acá tenemos el formulario. Bien. Vamos a revisar acá el botón. Todos estos campos son lineales. Es decir. De que no hay ninguna fórmula que se esté ejecutando. Eso lo vimos cuando le dimos guardar. Vamos a ver acá el código. Miren. El código de guardar está bien sencillo. Solamente se empieza agregando desde el rango A2. Se inserta una nueva línea. Y luego automáticamente todos los campos que están. Eso ya lo habíamos visto. ¿Sí? Ahora bien. Vamos a revisar el botón actualizar. Miren. Tiene el mismo código. ¿Vean? Ranch A2 select punto. Tiene el mismo código. ¿Sí? Este código. Es igualito a este código que está acá. ¿Sí? Qué raro, ¿Ah? Bueno. Ya vamos a ver por qué. Ahora el de buscar. Aquí sí. Sucede algo. Y se ocupa una orden que se llama. On error go to. No encontró, dice. ¿Ok? El no encontró es una excepción. Es decir. Leamos la siguiente fila. Dice. If cells punto find. Es find es búsqueda. ¿Sí? If. Si las celdas buscadas. What. ¿Qué? ¿Qué celdas? Txt código. After. Active cells. Están activadas. Dice. Entonces. Que el txt del código. Se active en el 0.0. O sea que sí. Se muestre. ¿Verdad? Que lo que está en el 0.0. Se muestre. El nombre. El apellido. El sexo. El teléfono. Y que adicionalmente. Me mande un mensaje que diga. Producto encontrado. En este caso. Pero que no sería producto. Porque es estudiante. Se le vamos a poner. Estudiante. Encontrado. Y si no. O sea. Si no se encontró. Ese código. Fíjense bien. Que aquí. Bien fácil. El código. Es el que busca. ¿Verdad? Y si no encontró. Porque por eso le pusimos acá. No encontró. Yo le pude haber puesto. Por ejemplo. No se ha. Así lo voy a poner. No. Se ha. Encontrado. Encontrado. Este nombre puede ser. Se cambia para acá. ¿Vean? Y aquí dice. Le volvemos a mandar otro mensaje. Diciendo. No se encuentra. El estudiante. Buscado. Le vamos a poner así para. Para que ustedes vean. ¿Sí? Ok. Entonces. Dicemos. Si yo pongo dos. Por ejemplo. Y le doy buscar. Dice. Me encontró. A Andrés. ¿Por qué me lo encontró? Porque. Hay un dos. Que está por ahí. ¿Sí? Por eso me lo encontró. Pero si lo elimino. Y ahora le pongo. Por ejemplo. Cinco. Estudiante. Encontrado. Dice. Ah. Pueden funcionar. Ahora bien. Agreguemos otro estudiante. José. Hernández. Aquí es. Hernández. Sexo. Masculino. Siete. 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 Ocho. Ocho. Cero. Cero. No. No. Le damos guardar. Y ya lo agregamos. ¿Sí? Voy a cerrar aquí. Y voy a volver a abrir. Vamos a poner el código dos. Si le doy buscar. Dice que. Que no. Que se encontró. Pero. Ahorita me está dando error con él. Con el número. Vamos a ver. Si poniendo. Actualizar. Dos. Tampoco. Vean. Eliminar. Si tiene algunas fallas. Este código. Pero. Tenemos que ver. Lo bueno que podemos sacar. En este caso. Que es la búsqueda. ¿Verdad? Y también la eliminación. Que eso no lo habíamos visto. Es este último código. Que está acá. Miren. Para el botón eliminar. En. Esto lo que hace es eliminar. La última fila. De insertada. Entonces. Selection. Punto. Entire row. Punto. ¿Sí? Y eso es. Prácticamente. Todo el código. Me gustaría que lo revisen. Vean el video de la plataforma. Nuestra compañera. Pues. Lo ha hecho muy bien. Ahí. Solamente hay que revisar. Algunos detalles. ¿Verdad? Al respecto. Este ejercicio. Ustedes lo pueden descargar. Está en la plataforma. ¿Verdad? Y pues. No sé si hay alguna duda. Por ahí en la plataforma. Perdón. En el WhatsApp. Les voy a mandar. Este ejercicio. Que es de cómo se carga. Un formulario desde Excel. Miren. Ahí está un paso a paso. Vean. ¿Sí? De cómo se hace. A través del código. ¿Sí? Y para que ustedes lo practiquen. Dudas. Isabel. Miriam. Henry. Es nuestro último día. Señores. Buenas noches. Teacher. Buenas noches. Pues. Agradecido. De verdad. De todo lo que nos han mostrado. A la enseñanza. Y la vamos a practicar. Sí. Es muy. Excelente. Programa. Que puede hacer uno. Hoy en día. A nadie. A nadie le gusta el Excel. ¿Verdad? Porque cuesta. Pero. Ya con estos datos. Que usted nos proporcionó. Lo vamos a intentar. ¿Verdad? Ok. Muchas gracias. Henry. Se lo agradezco mucho. Bueno. En la orden. Miriam. Por ahí. Isabel. Por ahí les estoy dejando un enlace. ¿Verdad? A. A lo que es la encuesta final. Del curso. Por favor. Me gustaría que ingresaran. Que le dediquen unos. Cuatro minutitos. Cinco minutitos. A contestarla. Por favor. Se los agradeceré mucho. Ya que eso me permite a mí. Hacer puntos de mejora. O. Inclusive. A reforzar. Cosas. ¿Verdad? Que. En lo particular. Pues. Siempre hay que. Tenemos que estar en constante. Mejora. Créanme que hoy. En este curso. He utilizado. Otras herramientas. Innovadoras. Y pues. Espero. Seguir haciendo. Ese trabajo. Si me ayudan. Por favor. Ingresando. A lo que es. La encuesta. De. Ahí se los dejé. ¿Verdad? Eso sería todo. ¿Verdad? Espero que por favor. Por WhatsApp. Me confirmen. Que ya contestaron. La encuesta. Y eso sería todo. ¿Verdad? Les agradezco infinitamente. El apoyo. ¿Verdad? Y la asistencia. También. De parte de los que. Han estado constantemente. Ingresando. Créanme. Lo que. Ha sido un grupo pequeño. ¿Verdad? Pero. Este. Espero que las personas. Pues. Puedan ingresar. Y ver. Y. Estos videos. Y poder practicar. También. Bien. Este. No sé si. Este. Ya ingresaron ustedes. A las encuestas. A la encuesta. ¿Verdad? Este. Me confirman. Por favor. Para checar acá. Que. Que. Para que ustedes puedan. Colaborarme ahí. Con la. Con la encuesta. Además. Este. Recuérdense que yo les envío. Los enlaces. ¿Verdad? De la sesión de hoy. Y el video también. Para que ustedes lo puedan ver. No sé si. Alguien más va. Nos va a compartir algo. Muchas gracias Miriam. Muchas gracias. Isabel. Espero me confirmen. En el grupo de WhatsApp. Por favor. La finalización. De la encuesta. Si no más. Nos quedamos hasta ahí. Bendiciones para todos. Éxitos. Y pues espero. Nos volvamos a ver. En otra capacitación. Con inglés corporativo. Mucha suerte. Con el examen. De fin de curso. Bendiciones. Sí. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Feliz noche. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Gracias.